Hola, por fin, una semana más ha pasado y recientemente se estrenó el episodio 6 de X-Men 97. Sin duda esta serie se pone cada vez más interesante. Comenzó bastante floja, pero la historia parece dará un giro inesperado. El episodio pasado fue un capítulo lleno de sorpresas. Genosha recibió un ataque masivo por parte de los sentinelas, aunque no sabemos quién orquestó todo. Al parecer Magneto también cayó, Gambito ahora se encuentra en el cielo y Genosha agonizó. Y si el capítulo pasado estaba lleno de sorpresas, el de hoy no es la excepción, con uno de los personajes más icónicos. Así es, pónganse cómodos, relájense y disfruten porque hoy vamos a hablar de este episodio 6 que lleva por título Vida y Muerte Parte 2. Antes de comenzar, asegúrense de estar suscritos para que no se pierdan de nada. También pueden pasarse a ver mi reciente video de Fallout y el de Quiet on Set, el oscuro documental de Nickelodeon. Sin más, pónganse cómodos y comencemos. La historia de X-Men 97 ahora nos traslada hasta una guerra multiversal. Ejercitos enteros luchan entre sí para obtener el control total. Estamos muy cerca al planeta Chandila, planeta que le pertenece a la raza Shard. Un mundo ubicado cerca del planeta de los Skrull y los Kree. En medio de esta encrucijada por el poder, vemos a un personaje visto anteriormente en Marvel. Hablo de Ronan el acusador. En medio de este caos vamos a conocer a Deathbird, la líder de todo el ejército de Chandiland, quien con la Guardia Imperial someten a Ronan y a los Kree. Ronan no se quiere inclinar ante ella, así que Deathbird lo continúa sometiendo. Pero antes de que sea enviado a mejor vida, un mensajero le dice que su hermana, la Emperatriz Lilandra, le quiere enviar un mensaje. Aquí la Emperatriz hace un anuncio muy importante, recordando a todo su pueblo que hace un año ofrecieron las habilidades de sus poderosos sanadores a un terrícola que estaba a punto de morir. Pero este no era un terrícola cualquiera. Este hombre ayudó a salvar a todo el universo de la locura de su hermano Ken, así como del apetito galáctico de Fénix. Y ahora, en su mayor hazaña jamás realizada, este hombre de la Tierra desveló los secretos del corazón de Lilandra. Ella presenta todo su reino, que pronto será desposada, y su imperio le dará la bienvenida a un nuevo emperador. Donde pronto descubrimos que se trata de Charles Xaver, quien se presenta como el nuevo interés romántico de Lilandra. Toda la gente del reino queda totalmente sorprendida, y Xaver levanta la mano de su amada. Todo esto ante una no muy contenta mirada de su hermana Deathbird. Ese día Xaver y Lilandra tienen una conversación más allá de lo habitual, donde ella le asegura que todos sus súbditos confían en ella, por lo que él debe estar tranquilo. Xaver menciona que en la Tierra, los recién casados van a una isla lejana de luna de miel, para celebrar su amor. Y ella le pregunta a dónde la llevaría. Así que Xaver sugiere que quizá una emperatriz como ella, podría pasar parte de su vida gobernando la galaxia desde un rinconcito de la Tierra. Sin embargo, ella no quiere hacerlo, dándose cuenta de su manipulación, y que no ha dejado la Tierra atrás, sobre todo a sus hijos, los X-Men. Él le dice la verdad, que solo quiere visitarlos, ver sus rostros. Ella le propone a Xaver enviarles un mensaje, una invitación, en una o lo espera, para que vengan a la boda. A menos que crean que los abandonó. Pero ella le aclara que es libre de elegir su propio destino. Aún así, ella quiere que se quede. Charles finaliza su conversación preguntándole si podría considerar la Tierra al menos, para ir algún día. Lelandra le recuerda que la virtud de un maestro como él, es dejar que sus alumnos caminen solos. Las cosas ahora se ponen más intensas porque regresamos a la Tierra, con tormenta, intentando ayudar a Forge, quien se encuentra muy enfermo. A causa del veneno del demonio conocido como el adversario. Storm intenta salvarlo a toda costa. El adversario, quien todavía parece ser una criatura parecida a un búho, intenta convencerla de que lo deje morir, pues ese es su destino. Storm intenta salir de la cabaña en busca de ayuda, pero el adversario la tiene atrapada en la cabaña, sumergiéndola en un torbellino de pesadillas, que sacan a flote sus peores miedos. Y quiere hacer que Storm se rinda, después de que ella sufra otra serie de visiones de pesadillas, de todo tipo, Forge se apresura y usa las artes místicas para atrapar al adversario. A pesar de que estaba débil, su poder y su magia nos recuerda a lo que vemos en Doctor Strange, en el universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, termina cayendo rendido por la exigencia. También nos explica que su madre practicaba la magia del desierto, y que él aprendió algo de ella. En los cómics, Forge de hecho ejerce algo de magia nativa americana. Aquí Forge le cuenta a Storm sobre un cactus que crece en una cueva, y que puede usarse para curar las heridas del adversario. Aunque está muy herido, él se niega a dejarla ir sola, y planean viajar juntos para encontrar este cactus milagroso. Curiosamente, Storm se refiere a Forge como su amor, aunque un poco curioso y diferente a la última vez que los vimos, donde tuvieron una grave discusión. Pero ahora, como ella se dio cuenta que Forge en realidad solo quería ayudarla, al parecer lo ha perdonado. De regreso al espacio, Lilandra y Charles se enfrentan al Consejo Cheetah para discutir sus preocupaciones sobre su boda. Dead Bird llega con sus propias conclusiones. Específicamente, hay algo que no le agrada y le preocupa de Charles, porque Xaver es de la Tierra. Ella incluso invoca el rito de Matcha, lo que significa que desafía a Charles a una prueba de su lealtad a los Cher. La prueba que ella elige es borrar de su mente todos los recuerdos de la Tierra y los X-Men, para que así deje su vida atrás. Y ahora comience una nueva como emperador, junto a Lilandra. De hecho, incluso Dead Bird propone a Lilandra para que le borre los recuerdos, pues ella también tiene habilidades psíquicas. Y es una telépata lo suficientemente capaz y fuerte como para borrarle todos los recuerdos a su amado. Charles habla brevemente con Gladiador, y su conversación lo lleva a pensar en su viejo amigo Magneto, a quien Charles admite que desea recordar. Y si es posible ver, Lilandra escucha esto y le pregunta si había tomado su decisión. Lilandra intenta persuadirlo para que acepte el desafío, recordándole cómo lo trató la Tierra en el pasado. Dando como resultado que Xaver finalmente acepta el desafío de que le borren los recuerdos de la Tierra en su mente. De regreso al desierto, Storm y Forge llegan a la cueva donde crecen los cactus milagrosos. Forge se ve superado por la infección del ataque del adversario. Storm le pregunta dónde encontrar el cactus, y él le señala un túnel oscuro y estrecho. Por lo que ahora ella tendrá que luchar contra la claustrofobia, así como momentos atrás cuando el adversario la metió en un ataúd. Para salvar al hombre que la intentó ayudar, Storm se ve obligada a entrar. De regreso al espacio, Charles se prepara para borrar de su mente todos los recuerdos de la Tierra, y su sex-men inicialmente acepta. Sin embargo, duda cuando le preguntan sobre su sex-men. Y Dad Bird señala esto como un signo de debilidad, pues no será un emperador digno. Ella solicita al consejo que renuncie a Lilandra como su líder, lo que lleva a una pelea entre sus guardias y los de Lilandra. Rodeado por el caos, Xavier utiliza sus poderes para llevar a todos al plano astral, y los coloca en un salón de clases. Mientras esto pasa, vamos a regresar a la Tierra. Storm atraviesa el túnel oscuro para encontrar el cactus. Deja caer su linterna y el adversario sale de las sombras. Este demonio la adormenta brutalmente. Ahora Storm está envuelta en sombras, pero en lugar de ceder y vivir su vida sin poderes, esta vez se defiende con su mente. De repente, el viento comienza a soplar, y vemos nubes oscuras llenar el cielo fuera de la cueva. Storm pronto recupera el control del clima y ataca al adversario con un rayo, pues ha recuperado sus poderes y su mente fue llevada al límite. Storm sale volando de la cueva, vistiendo ahora su familiar traje negro que se ve en varios cómics y en el juego arcade X-Men. De regreso a la cabaña, Storm coloca la medicina del cactus en la herida de Forge, que sana inmediatamente. Forge pregunta qué sigue para ellos, y le propone irse de vacaciones a una isla tropical para relajarse un poco. Sin embargo, enciende la televisión y ve las noticias de lo que sucedió en Genosha, de cómo los mutantes fueron prácticamente exterminados por los sentinelas. Storm ya creía que lo había solucionado todo, sin embargo, solo observa con lágrimas lo que le pasó a los de su raza. De regreso al espacio exactamente en el plano astral, X-Saber intenta enseñar a los Shi'ar sobre las malas acciones sobre las que han construido su imperio. Storm intenta predicar la paz como el camino a seguir para sus estudiantes, pero ellos se oponen radicalmente. Mientras continúa su lección, Charles es interrumpido por visiones de lo que sucedió en Genosha, con los sentinelas acabando con sus X-Men. Ve cómo Gambito, uno de sus favoritos, fue asesinado brutalmente, y luego es alcanzado por la explosión del sentinela gigante que vimos la semana pasada. Y Charles es sacado del plano astral, cae al suelo un poco debilitado, y Leandra corre hacia él. Los Shi'ar aparentemente también han visto lo que él ha visto, y Charles le dice a Leandra que tiene que regresar a la Tierra. Ella le dice que eso terminaría su relación. A pesar de esta presión, él acepta, se pone de pie y dice dramáticamente, es hora de volver a mis X-Men, mientras la pantalla se vuelve negra. Pero este, aunque pareciera ser el final, no lo es. Tenemos una escena más, en la que podemos ver a Bolívar Drask, ese sujeto que estaba detrás de la creación de los sentinelas. Quien ahora, luego de lo que hizo en Genosha, al parecer está satisfecho y solo está esperando la muerte. Sin embargo, parece que está huyendo de alguien o algo extraño. Él nos menciona que les dio de su ADN para que puedan acceder a Mastermold, al molde maestro de los sentinelas. Y pronto es golpeado por una explosión, y tirado al suelo. Él ruega que lo maten por lo que sucedió en Genosha, lo que aparentemente significa que le queda un poco de humanidad a este villano de los X-Men. Sin embargo, en la siguiente escena veríamos que Mr. Siniestro, es quien realmente todo este tiempo ha estado moviendo los hilos desde las sombras. Y es el verdadero responsable del ataque a Genosha, de la muerte de muchos X-Men. Y parece que tenemos al gran villano de esta temporada. No le bastó con alterar el genoma del bebé de Gene y Cíclope. Sin embargo, aún no sabemos más de sus oscuras intenciones. Sin duda, los próximos dos episodios, que son los finales, nos revelarán qué es lo que realmente está pasando. Y más aún con la llegada de Xaver a la Tierra. Quien no estaba muerto, solo estaba de parranda.